hola qué tal buenos días otra vez aquí como cada viernes esto se ha convertido ya en una en una especie de rutina la verdad es que yo estoy encantada con estos directos que estoy haciendo y espero ayudaros y solucionar algunas dudas o algunas cuestiones que tengáis hoy hablamos de orden de cómo educar a los niños en el orden desde el respeto y cómo es el orden un vehículo para que los niños aprendan a vivir el respeto hacia los demás y cuento con una persona que a mí me encanta soy una follower suya porque en su perfil se hablan de temas súper interesantes súper bonitos y ella además es que es una experta en esto de educación en disciplina positiva es diana de infancia en positivo y la tengo ya por aquí así que voy a voy a darle paso vale a ver a ver si ya se conecta ya me manda sus mensajitos de anda anda pues claro que sí mujer mírala ay qué ilusión me hace tenerte qué tal qué tal pues muy bien feliz súper feliz de tenerte aquí bueno nada yo igual con muchísimas ganas que hemos hablado siempre como digo yo en el backstage sí de ponernos una frente la otra además mira mi cafetito aunque no sea lunes un día un día tiene que ser un lunes un día tenemos que tomarnos ese ese café llegará 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 yo estoy deseando tú ya lo sabes bueno pero ahora tú tienes tu espacio aquí que yo creo que también es importante no que haya más cuentas que tengan este espacio este ratito para compartir y yo creo que al final es que es muy necesario sí es verdad yo la verdad es que yo les estaba diciendo antes de darte paso además me has oído porque me has puesto ahí un mensajito que yo estoy súper feliz con estos directos de los viernes porque aparte me sirven a mí para aprender yo creo que al resto de la gente pues también espero que les ayude pues bueno a solucionar o a ver un poquito de luz en los temas que se tratan y bueno pues también están un poco más cercanos a nosotras porque esto de vernos las caras y de charlar un ratito pues nos acerca a toda esa gente que está al otro lado yo creo y bueno la verdad es que estoy súper feliz así que yo yo creo igual que tú con tus espacios que tienes ahí un montón de espacios interesantísimos que yo creo que me parece una idea maravillosa porque es cierto que a ti te quita tiempo es trabajo que a lo mejor parece que no es trabajo pero el estar aquí es tiempo que le dedicamos el antes el previo y el después pero fíjate qué bonito no yo arranco la semana y tú la cierras que eso también está muy bien no acabar el viernes hablando qué tal te ha ido la semana cómo vas a encarar el fin de semana y parece que no pero empieza uno con otra sí de forma positiva felices todos y contentos bueno o triste eso la emoción que toque pero pero por lo menos que la que incluso que la puedas compartir no que puedas estar con alguien y que muchas veces parece una tontería pero te encuentras con otra persona y aquí por ejemplo cuando comentáis en los comentarios pues yo estoy así yo estoy asa muchos decimos ay no soy la única hay que bien es verdad sí eso es verdad el compartir la verdad es que tanto sean emociones pues bonitas o felices como emociones un poco más tristes porque todas tenemos nuestros días compartirlas es como que te quitas una carga o la compartes y dices bueno pues mira ya me siento un poco mejor parece que me lo carga sí es verdad es verdad mira yo hace un momento estaba antes de empezar el directo estaba hablando con una con una chica que la conocí a través del clubhouse y mira se acaba de unir hola flor no conozco yo qué es eso del clubhouse el clubhouse uy pues eso eso se merece otro directo es un es un app es un sitio donde se hacen salas y se hablan de temas súper interesantes pero interesantísimos de todo tipo de interés es eso bueno nosotros las organizadoras profesionales tenemos un club que se llama orden y organización y ahí se habla de todo tipo de organización de orden de pues de todo infantil juvenil como si fuera una asociación digo como si fuera una asociación y os juntáis y habláis de distintos temas con el público o sea ahí es que están millones de personas dentro de ese clubhouse es un app que sólo vale para iphone de momento la están desarrollando para android y de momento está sólo para iphone pero bueno esto mira te están diciendo por aquí ya te contaré ya me está contando edu pues sí porque yo soy mente inquieta y además empiezo aquí a maquinar un run y guau qué maravilla para gente que se dedica a la educación pues hay club de educación yo estoy en algunos metidos para que se habla de ello y es súper interesante súper interesante así que bueno tanto edu que ha dicho antes que ya te contará yo luego te cuento por por privado pues eso acabo de tener una conversación con con esta chica que la conocí a través del clubhouse y ha sido súper enriquecedora porque nos hemos contado nuestras inquietudes nuestras nuestras preocupaciones en qué situación emocional estamos ahora qué es lo que ella quería hacer y que todavía no se atreveía a dar el salto como lo había hecho yo en fin bueno que habéis hecho habéis hecho un proceso de coaching totalmente totalmente hay unas sinergias hemos cambiado así que desde aquí yo le mando un besito enorme porque la verdad es que ha sido un placer hablar con ella y la he tenido que le hemos tenido que colgar porque tenía este directo digo tengo un directo ahora digo tengo que prepararme un poco la camarita el al oeste de luz mis papelitos mis cosas digo que me espera diana y estoy deseando así que bueno en fin que bueno diana mira me dice aquí mil gracias a ti flor cariño a ti tú eres psicóloga bueno ya la gente te conoce muchísimo pero bueno yo siempre tengo la costumbre de decir con quién estoy en este momento diana es psicóloga y es la persona que está detrás de infancia en positivo tienes más de 20 años de experiencia profesional no bueno tropecientos muchísimos años no soy tan mayor pero pero bueno tengo 47 años bueno eres súper joven la flor de la vida a que sí a que 47 no son nada no son nada pero si es que además yo tengo recuerdos de cuando salía por ahí con mis amigas de copas y parece que fue ayer y parece que fue ayer así que somos súper jóvenes hay que mantenerse joven aquí dentro no y el espíritu efectivamente bueno bueno haces también formación en disciplina positiva estás certificada en educación de disciplina positiva y eres autora del libro este tan maravillosa infancia en positivo y y luego tienes un band de que yo te quería preguntar sólo tienes en formato band de porque yo lo tengo en formato en band de de adolescencia de cómo dispera descifrar su código me parece súper interesante y te quería preguntar lo tienes también en otro formato papel o formato que no está en formato está en formato ebook entonces en la web lo puedes adquirir de manera suelta lo que ocurre es que está cuando se sacó el bundle lo bueno era que te llevabas 201 libros o sea te llevabas 200 libros más junto a ese yo me lo sé si has visto no sé son una maravilla lo que pasa yo además los tengo tipo biblioteca o sea los tengo ya organizados en mi ordenador y entonces igual no sé qué me acuerdo y voy y consulto entonces no todos me interesaba pero hay muchos que sí y de ahí estoy sacando muchísimas cosas yo me he descargado yo me descargado noventa y tantos noventa y tantos me descargo los tengo como igual que tú organizados por temática y bueno tú tú los tendrás más organizados que yo porque de esto hablaremos ahora que yo cuando te oí a decir el orden en los niños digo pues si me vas a enseñar tú a mí porque tú de esto sabes un montón o sea pero yo por eso estoy aquí porque voy a aprender que no se mueva nadie pero tú sabes mucho más que yo de comunicación bueno mira vale te lo compro vale te lo compro pero ya verdad que buen equipo vamos a hacer con tus tips y los míos esto tiene que salir bordado y no te decía que bueno que la idea del ebook además está dentro de un programa para adolescentes para padres de adolescentes que es un programa que va a empezar ahora en abril pero que no lo he promocionado ni ha hablado nada porque soy así porque y la idea es hacer el libro de adolescencia o sea que si está en la web lo que pasa es que ayer me escribió una chica diciéndome que de qué iba el libro de infancia positivo y que se podía enseñar el índice digo si es que no tengo una estructura me falta a mí el saber hacer las cosas como veo otras cuentas que lo explican muy bien y a mí eso me falta estoy aprendiendo sobre la marcha o sea que me lo perdonen a mí también a mí que me perdonen también a mí porque yo estoy aprendiendo también a sobre la marcha y además a marchas forzadas porque yo antes de meterme en todo esto no tenía nada más que la idea de subir una foto y etiquetar es que para eso era etiquetar y ya está o sea claro es que para eso era instagram cuando yo empecé yo además no le veía la utilidad porque decía si yo no sé hacer fotos y qué fotos voy a subir y para qué y empecé fíjate empecé con la otra cuenta que yo tenía que era la de canastilla original que era de artículos de de casa de decoración para madres o sea era más bien para madres y bebés y empecé por ahí y luego claro luego ya surgió infancia positivo y ya continué pero surgió con otra cosa totalmente con otra cosa claro bueno si es que así vamos que nos perdonen si cometemos algún error no lo hacemos también como debiera pues que nos perdonen ya aprenderemos poquito a poco eso es eso es bueno hoy y diana antes de entrar un poco en faena a mí me llama poderosamente la atención esto porque tú también eres experta en psicología alderiana cuéntame qué es esto un poquito bueno que tienes esa mirada y esa formación yo estoy haciendo un máster de psicología alderiana porque la disciplina positiva a la base o la fuente de donde bebe es alfred adler y rudolf reikus que es el que creó la educación democrática entonces qué es la psicología alderiana pues cuando hay cuando eres psicólogo tú puedes elegir como distintas ramas de la psicología está la psicología conductual la psicología cognitiva la psicología sistémica la psicología positiva bueno hay de todo la psicología humanista y al final lo que yo estoy aprendiendo lo que estoy estudiando es que la base la base la base o sea me ido a los orígenes de donde viene todo viene muchísimo de adler y de ahí beben muchísimas otras corrientes y al final la psicología alderiana lo que lo que te dice es que vivimos en comunidad que sólo sabemos todos que aprendemos de otros y con otros y que son muy importantes las relaciones y esto es algo que no nos han enseñado entonces al leer que además fue médico médico austríaco y estuvo trabajando con simu freud o sea empezó creando con él la escuela psicoanalítica de viena sin embargo a freud si se le conoce como padre del psicoanálisis y adler quedó como un poquito relegado y resulta que las teorías de adler están como volviendo ahora a salir porque se está viendo todas estas otras psicologías que te digo se está viendo de dónde viene el origen y la neurociencia por ejemplo ya le está dando la razón a muchas de las cosas que decía ángel y para qué sirve la psicología adleriana pues yo lo que hago es pasar consulta no hago sesiones de counseling adleriano de asesorías donde lo que trabajo es con las personas de dónde vienen sus interpretaciones esas creencias limitantes que tanto hablamos heridas de la infancia estas estas trampas que nos ponemos o muros que nos ponemos no yo no puedo hacer esto porque yo soy y sin embargo en realidad son cosas que hemos ido acumulando acumulando de yo soy así y al final son lastres porque no te ayudan a avanzar y eso te pasa mucho en las relaciones cuando te relacionas por ejemplo con tu pareja es que mi marido debería es que nuestra relación tendría entonces hay muchísimas trampas que nos ponemos y la psicología adleriana lo que está ayudando a muchas personas es precisamente a cambiar esas gafas que se pusieron en su momento con un cristal turbio como a poderlas limpiar y poder entender muchas cosas y empezar a disfrutar de ellos mismos y a relacionarse mejor con los demás qué bonito qué maravilla bueno a mí me encanta yo qué voy a decir qué vas a ver qué vas a decir a mí ha sido como como volverme igual que un calcetín darme la vuelta ahora es mi manera de vida o sea yo me no la vida con eso como digo muchas veces hacer lo que te gusta no es trabajo pero es que la gente que lleva consulta es gente que viene muy tocada o sea con historias pequeñas cosas que a lo mejor piensas no tiene importancia pero son trampas que nos ponemos de es que me va por ejemplo en matrimonios no estamos fatal no sé qué y empiezas a tirar del hilo y empieza a salir cada cosa y son pensamientos que te mandas que te que te hunden que te hacen estar fatal y es empezar a darle otra vuelta es verdad que se ha puesto muy de moda por ejemplo personas que a mí me gustan mucho como alex rovira no sé si has oído hablar de él sí o la buena suerte o víctor puppers no o mario alonso cuir bueno pues hay muchísima gente ya diciéndonos qué importante es hablarnos bien cuidarnos querernos conocernos y esto es un poco lo que lo que yo hago y de lo que yo estoy intentando también aprender y trasladar en mi en mi perfil ya que me dedico a ordenar espacios infantiles yo también como tú quiero ir un poquito a la base que no sea solo orden 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 porque realmente el orden una camiseta perfecto pero es que tenía una mamá en una de las tenía una mamá en una de las consultas que hicimos un proceso de estos adlerianos y ordenaba la despensa por por orden de colores y alfabético sabes de de productos y además tenía que ordenar los demás y no era obsesiva no era una persona obsesiva simplemente le gustaba el orden a su manera el problema es cuando eso lo extrapó las otro tipo de cosas y te genera conflicto muchas mamás que hablaremos ahora de ello cuando te dicen es que no recoge sus juguetes y hasta qué punto es que no sabe recoger tu hijo y hasta qué punto es que tiene que ser como tú digas porque tú lo dices como tú tienes en la cabeza que esto me recuerda mucho a lo de nuestra no sé en tu caso pero a mí mi madre era había que salir de casa con la cama hecha porque sabías cómo te ibas pero no cómo vas a volver bueno es que yo eso de salir de casa con la cama hecha es algo que yo a día de hoy es una necesidad para mí y vencer esa necesidad y hay veces que lo he tenido que este tenido que salir de casa sin hacer la cama porque bueno a ver confieso he perdido un avión he perdido un avión por hacer mi cama ahí fue donde yo dije no puede ser o sea me encanta el orden soy organizadora profesional tengo mis hábitos y mis rutinas pero no puede ser o sea esto no puede ser entonces sí que es verdad que cuando esa necesidad se convierte en un problema ojo hay que pararse y hay que hay que cuestionarse ciertas cosas obviamente yo ahora normalmente dejo la cama hecha lógicamente pero si tengo que salir de casa y dejar la cama sin hacer la dejo no puedo perder otro avión en mi vida eso es algo pero escúchame una cosa laura tú dirías que esa obsesión por hacer la cama puede ser similar a salir de casa sin el móvil sí en la calle en la gente que tiene esa obsesión sí totalmente que nos digan los que nos están viendo que nos digan cuántas veces salen de casa sin el móvil y si se les olvida no vuelven a por él bueno iba a decir yo ya han vuelto porque la mayoría te digo yo a ti que la mayoría vuelven sí sí es una cosa es increíble el ser humano el cerebro como nos me atrevería decir cómo nos traiciona porque es verdad que es que están son cosas que tenemos tan 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 metidas que bueno ya hay veces que me he dejado el móvil y me da cuenta y digo uff mira qué guay pues no pasa nada me voy sin el móvil y si me pasa algo ya se enterarán yo nunca sin el móvil fíjate sin el móvil aquí mira yo te voy a contar una anécdota que me pasó yo ha habido varias anécdotas que me han demostrado que estoy muy enganchada al móvil mucho o sea la primera cuando oigo a mi suegra o a mi madre siempre estás con el móvil vale esa lo obvio porque no me gusta y no las quiero ni escuchar pero yo recuerdo una vez que iba a una charla de estas de bvva y y me y me dejaron mi marido y mis hijos me dejaron en un sitio madrid y cuando se bajan del coche me doy cuenta que no llevaba el móvil se había quedado en el móvil en el coche y yo en la calle eché a correr detrás del coche no los alcanzaba o sea por mitad de la carretera ahora digo esto no es normal por eso cuando me dicen lo de la cama bueno pues eché a correr una camioneta que me vio se fijó le dijese el coche echó a correr o sea aceleró para pillar a mi marido con el coche le pitó mi marido no se enteró se fue y el tío paró de la camioneta me dijo lo siento no he podido no he podido hacer nada pero no gracias digo si el problema es mío bueno pues como no me quedé conforme con eso para una chica con la furgoneta y le digo me haces un favor y me dice el que digo podrías llamar a mi marido decirle que se dé la vuelta y que me traiga el móvil dios mío si te das cuenta qué cantidad de recursos utilizamos para eso claro claro ahí ahí estás siendo muy asleriana porque los aslerianos alentamos a la gente y vemos fortalezas donde lo que hay es para decir tienes dos sopas por niña porque esto no es normal bueno pues la chica del coche además me dice la pobre bueno como no tengo el número de tu marido yo no sé llamar por eso lo sabía llamar a los que tenía guardados mi hijo toma llama tú y yo pero es que no sé dónde tienes aquí o sea todo esto con el estrés de que no llegaba a la conferencia llamo a mi marido al coche con un número desconocido digo no lo va a coger lo coge dice sí dígame digo soy yo digo que lleva mi móvil en tu coche date la vuelta mira mi marido no se lo podía hacer ahora te digo la justificación que yo me dirías yo necesito el móvil porque voy a ir a una conferencia tengo que grabar luego tengo que subir los stories tengo que yo me lo justifique todo con todo justificaciones nos justificamos para para sentirnos mejor pero realmente no hay justificación o sea no pasa nada hace 20 años vivíamos sin móviles y yo recuerdo aquella época súper feliz además yo se lo enseño a mis hijos digo cuando nosotros quedábamos quedábamos a tal hora en tal sitio y si no te presentabas pues perdías la oportunidad o sea pero no pasaba nada sí sí claro si el caso es que yo soy de esa época o sea porque yo he vivido eso de recuerdo además de novios que yo quedé con mi marido y tal y mi marido no se presentó y yo usé una cabina de teléfono llamé y llamé a casa a casa llamé a casa de mi de sus padres no pues no está pues se ha ido y tal y bueno pues ya está ya nos localizaremos de alguna manera no buscábamos la vida pero ahora es prácticamente impensable y súper dependiente dice por aquí esto esto amígdala no esto amígdala la que te manda el mensaje de supervivencia pues mira al final usé una cabina de teléfono porque la mujer claro se fue y tal y como mi marido no llegaba había una cabina de teléfono llamé la usé mis hijos me decían pero desde dónde nos has llamado y yo desde una cabina de teléfono y esas como son o sea que dio pie para muchas cosas no mira aquí dice pero yo soy de las que no salen de casa sin hacer la cama lo tengo muy aprendido por mi madre y por el internado y ya por la edad es que claro es que es así entonces nosotros yo creo que es que repetimos patrones verdad diana salgamos de patrones de conducta y son creencias que tenemos aquí vida súper aprendidas y hay que desaprender para volver a aprender entonces yo recuerdo que me decía me decía una profesora en un taller dice es que yo me levanto a las cinco de la mañana y hago la cama antes de irme a trabajar y hasta que un día paré y dije pero quién va a venir a las cinco de la mañana a ver mi cama como has dicho tú además voy a perder un avión que nos da tranquilidad claro pero porque nos da tranquilidad eso es que yo digo la diferencia claro la diferencia está entre bueno lo hago porque me gusta tener el orden me gusta que esté me da tranquilidad me da orden mental perfecto pero si me está costando la sonrisa me está costando la salud me está haciendo que me enfade a lo mejor hay que mirárselo hay que cambiar de estrategia efectivamente y bueno yo por eso creo que lo del tema la disciplina positiva con los niños es algo súper importante y además que te hace tener muchas herramientas para cambiar precisamente lo que no te funcione y creo que para mí es importante el orden y la disciplina positiva el cómo tú educas a tus hijos en el orden a través de esa disciplina positiva por eso yo quería tenerte aquí porque para mí es tan importante yo estoy leyendo y leyendo y leyendo estudiando 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 un montón de disciplina positiva me acaba de apuntar un curso me quise apuntar al tuyo que acabas de terminar ahora pero claro no la neurona yo a esas horas la tengo totalmente desconectada y bueno yo al próximo que tú hagas de mañana de mañana o de tarde yo mira si hay gente yo encantada porque a mí ya allí hice un directo a las 10 de la noche y desde que me estoy levantando a las 5 y media no veas si lo noto ya no soy persona como no se te va a hacer la semana larga criatura divina como no se te va a hacer la semana larga ya llego que no ya llego que no puedo más y el caso es que digo bueno pues a lo mejor me lo tengo que plantear si hay gente que por la mañana quiere y puede pues a lo mejor se puede presentar una sesión matutina y además arrancamos ahí con energía también o sea que pues yo te animo a que hagas a que lances esa votación lánzala en tu perfil a ver qué a ver qué ha salido yo le daré así yo le daré así varias veces si me dejas le doy varias veces esto es lo que te decía yo de la organización de que ni lo he pensado a lo mejor podía haber lanzado un mensaje de de oye a qué horas va mejor si por la mañana, media tarde, por la noche y a lo mejor de repente me encuentro una sorpresa para eso estamos el resto para ayudarte, colaborar, darte sinergias para eso estamos eso es lo bueno de la psicología alderiana a la comunidad, a la colaboración todo eso eso es si es que sabes un montón bueno, no dice nada yo sé yo como decía como decía una amiga mía yo sé de mucho pero luego no sé de nada bueno, intento estudiar me tiro muchísimas horas mucho tiempo de mi vida estudiando porque además me gusta o sea realmente el tema de la disciplina positiva me apasiona y de verdad sigo muchísimas cuentas aparte de la tuya que es maravillosa de disciplina positiva porque me parece una maravilla y creo que además para mi profesión es súper útil porque puedo ayudar a los padres a enseñar a sus hijos déjate Laura que era lo que te iba a decir que va muy de la mano porque incluso disciplina positiva va muy de la mano de Montessori Montessori va muy de la mano de tener en cuenta al niño adaptar los ambientes tener los ambientes preparados esos periodos sensibles de orden y eso está muy relacionado con todo el trabajo que tú haces y las que hacéis por ejemplo como Bego que hemos hablado también de ella varias veces o sea todas las que os dedicáis a esto y es que es una ayuda porque al final lo que yo me doy cuenta es que no se puede educar en la anarquía no se puede educar como si como si no tuviéramos cosas ¿no? entonces el tener a gente que se dedica en exclusivo por ejemplo como es tu caso a ayudar a tener la casa más fácil más colocada cada cosa a su sitio para cada sitio una cosa o sea eso es que te facilita muchísimo la vida y de hecho en los talleres de disciplina positiva cuando empezamos como con los retos los mayores retos de los padres son que no recoger los juguetes que no se lava los dientes que no deja su mochila en su sitio que no se sabe preparar el desayuno y todo eso acaba casi en lo mismo bueno voy a crear un espacio voy a hacer unas rutinas voy a dar un orden voy a dar unas normas unas estructuras vamos de la mano yo sentía eso cuando lancé mi proyecto y por eso tengo esa doble de orden y organización y disciplina positiva tengo esa intención de unirlas las dos y poder ayudar desde mi perfil así a los padres entonces la verdad es que yo lo veo súper necesario a mí me está ayudando muchísimo con mis hijos muchísimo así que yo le estaré eternamente agradecido a todo este tema de la es que fíjate Laura que tú tú lo verás muchísimas veces pero las quejas de los padres normalmente que estamos continuamente diciendo recoge tus juguetes ya has dejado otra vez la camiseta por el suelo quieres hacer el favor de poner tus tus libros en su sitio es que no se pone a estudiar es que no tiene un sitio donde ponerse es que termina de comer y no recoge la mesa al final nosotras como madres no sabemos nada de eso lo único que sabemos es que mi madre me dijo tienes que hacer la cama tienes que limpiar pero no tenemos claro no tenemos ni una razón ni un tip ni una estrategia ni un pequeñas cositas ahora ya sí ahora ya sí yo ojalá que yo hace 10 años hubiera tenido acceso a todo lo que estoy teniendo acceso ahora porque me hubiera ayudado muchísimo por eso pensé cómo puedo yo ayudar a la gente que me hubiera gustado a mí hace 10 años que me ayudaran a mí mira con toda esta información es una maravilla igual esto tú ya lo sabes pero hay por internet yo he visto vídeos de gente que empieza diciendo ¿a qué edad te enteraste de ¿no? y por ejemplo son pequeñas tonterías de ¿a qué edad te enteraste que el hilo le levantas una parte del hilo y ahí dentro guardas las agujas es verdad pues es que es que me he enterado ahora ¿no? o ¿a qué edad te enteraste que este es un vídeo que tengo para subir que se lo vea de que la puerta del horno se saca ah yo eso sí lo sé ¿me he enterado ahora? yo eso sí lo sabía pues yo eso no lo sabía entonces ¿a qué edad te enteraste yo qué sé de que el papel no sé el papel de albal se saca de no sé qué manera en el rollo o sea hay pequeñas tonterías que hay unas cositas que se meten para adentro en el paquete del papel albal que sirve para sujetarlo y tú puedes desempeñarlo para sujetarlo claro por ejemplo o sea son pequeños tips pequeñas cositas que son como graciosas pero dices ostras es que no me había parado a pensar ¿a qué edad te enteraste yo qué sé que la sartén tiene un agujero para que coloques ahí la pala no sé la cuchara el cucharón ¿a qué edad te enteraste que el colador que el colador se ha usado otra no sé por eso te digo que hay como mil cosas secciones que son que nos hacen la vida más fácil mira yo no sabía lo de los horno ¿qué te sabía del horno? pues tengo el vídeo preparado para subirlo porque si ves lo bonito que ha quedado mi horno cada vez que entro a la cocina le digo a los niños que queda feo que lo diga pero es que no se veía ya está transparente y yo pensaba que era de color pensaba que era de ese color opaco opaco no 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 es una gozada también es verdad cuando descubres eso descubres una maravilla un universo me vuelvo obsesiva de la limpieza porque es que hasta lo disfruto estoy viendo el horno y digo pero qué bonito es miro más el horno que la tele qué bonito es hay muchas cosas de verdad y estas cosas sirven para eso para descubrir pequeños tips y poquito a poco ir teniendo más conocimiento efectivamente bueno Yeriana llevamos de que me lío perdón no no y yo también llevamos más de media hora no sé llevamos media hora de vida habiéndonos empezar hemos hablado de cositas pero aquí perdón que tú lo tenías todo organizado sin problema ninguno el resto morirá ahí en frente del móvil en fin bueno sube sube el vídeo que lo están diciendo por ahí y hay otra chica que ha dicho que ella empezaba un curso de formación en PNL coaching esta noche y que está súper feliz Arce Barbie qué bien me encanta ese tipo de formaciones impresionante luego aquí otra oye todo suma cosas a mí me gusta hacerla pero no es lo prioritario ah dice qué necesidad lo de la cama a mí me gusta hacerla pero no es lo prioritario la cama antes de irse incluso sin dar tiempo a ventilar dice ahí quien hace la cama antes de irse sin ventilar hay otra hay otra que le daba un ataque al corazón en fin bueno mira que hay de todas la verdad es que gracias si hoy habéis escrito un montón qué bien y nosotros aquí dándole al palique tengo que enseñar lo de la puerta del horno es que es una pasada es una pasada lo tengo que enseñar porque yo me quedé loca lo es lo es bueno Yeriana entonces vamos a ver desde tu experiencia con este tipo del tema del orden que los padres efectivamente siempre a mí me vienen diciendo lo mismo es que mi hijo no ordena es que hay que repetirle mis veces las cosas es que la mochila siempre está por el medio es que no sé qué tú con tu experiencia en disciplina positiva ¿tú crees que enseñar a nuestros hijos en hábitos de orden en hábitos de bueno pues ordenar su habitación en ordenar sus espacios es una manera de enseñarles el respeto hacia los demás claro el respeto hacia los demás y hacia ellos mismos o sea por eso te decía que el orden no es sólo una manía no es sólo decir es que las cosas las quiero de esta determinada manera eso habrá que ver si nos está costando o como decía yo antes la sonrisa pero es una manera de que ellos entienden que vivimos en comunidad que vivimos con otras personas y que tenemos que respetar a los otros respetamos a nosotros y respetar lo que tenemos o sea tener juguetes es un privilegio pues hay que cuidarlos y hay que tener un sitio para cada que esto es como todo mi hijo mayor que ya es adolescente me dice que él coloca sus cosas a su manera pues lo tengo que respetar pero tenemos que ver qué manera que tu manera esté acorde a los valores de la familia al orden de casa entonces al final es unir unir un poco tu necesidad con la del resto de la casa entonces claro y establecer y establecer unos límites claros de hasta dónde puede llegar tu espacio de juego porque invades el nuestro el resto de la familia quiero decir yo publicaba también en uno de los posts que hay que enseñarles a respetar las zonas comunes respetar a los demás miembros de la familia hay que enseñarles bueno pues que con hay que enseñarles a través de acuerdos es decir lo que tú has dicho ahora que mi manera de ordenar no tiene por qué ser la perfecta y la definitiva yo soy partidaria también de preguntarles oye qué te parece a ti dónde podíamos guardar esto te parece bien este sitio o dime tú dónde quieres guardarlo de hecho no sé si a ti te pasa que yo por ejemplo como soy muy ordenada en mi marido también mis hijos son muy desordenados y entonces rechazan mucho el orden pero hay otros niños que es al revés si tienen padres ordenados ellos son ordenados entonces cada niño es un mundo y no sabes hasta que por eso te digo que cuando tú eres obsesivo a lo mejor en exceso por ejemplo el lavavajillas hay que colocarlo de una determinada manera porque se lavan mejor los cacharros porque no sé qué sí pero si cada vez que alguien pone mal el lavavajillas montas un pollo al final lo que estás provocando es rechazo y estás consiguiendo el efecto contrario por eso hablamos de cómo decir las cosas cómo comunicarnos cuál es el mensaje que tú quieres transmitir porque lo que yo quiero transmitir es que tus juguetes tienen que estar en tu habitación igual que mis juguetes están en mi habitación entonces tenemos un sitio para cada cosa pero habrá familias donde por ejemplo les encante porque yo lo he visto tener juguetes en el salón si no te supone ningún problema eso es una decisión de cada familia ahí no te puedes no te puedes meter sí pero ahí efectivamente muchas familias yo he tenido una clienta hace poquito que por falta de espacio pues tienen el salón un rincón para sus hijos pero sí que mi consejo fue me parece perfecto es una opción muy buena porque obviamente tampoco tienes otro espacio pero sí que tienes deberías de enseñarle a tus hijos a respetar ese espacio es decir que ese espacio no se convierta en todo el salón y no con ello quiero decir que les limitemos a su infancia su manera de jugar el desenvolverse con los juguetes no lo que estoy es estableciendo unas reglas es decir de común acuerdo o dialogando con ellos establecer unas reglas de juego en el salón me refiero bueno pues oye se puede estar jugando y se puede estar jugando en este espacio por ejemplo hasta el borde de la alfombra por ponerte un ejemplo o seis baldosas yo te lo delimito aquí y vosotros jugáis ahí por ponerte un ejemplo o luego oye siempre después cuando se termine de jugar hay que recoger explicarles por qué hay que recoger porque eso es una sala común de todos donde convivimos todos donde se ve la tele en fin hacerlo que no me parece mal pero si es verdad que es lo que tú decías antes compartir un poco cada uno de los pareceres entre los hijos y los padres y establecer pues unas normas de convivencia mínimas y que se respeten ¿no? al final al final es que yo lo digo muchas veces que es que ser padres no es nada fácil porque tienes que ser padre pero tienes que ser coach tienes que ser influencer tienes que ser consultor o sea tienes que ser muchas cosas porque la otra opción que te queda es imponer y ser un dictador esto lo haces porque yo lo digo porque mi orden es tu orden mientras que cuando estamos hablando no es que no vaya a ningún sitio es que te carga la relación entonces al final parece que es más importante la habitación de tu hijo que tu propio hijo entonces por eso digo que no es ceder no es coger y decir bueno que haga lo que quiera no es ceder es buscarte tú la manera que eso es lo difícil para nosotros de cómo influyes en tu hijo y cómo le transmites los valores ¿no? y esto nos pasa muchas veces cuando llega nuestro hijo nos dice es que a todos les dejan es que mi amigo puede es que no es que ya pero nosotros en casa educamos según los valores de nuestra familia no según cómo eduque la vecina claro y eso se lo dejas así claro a tu hijo y lo tiene claro entonces si yo resulta que en casa he creado un espacio donde están tus juguetes yo te lo voy a recordar cariño esto es tu espacio y si veo que no funciona a lo mejor tengo que ver qué está pasando a lo mejor resulta que tengo un niño además esto es que es súper habitual cuando tengo un niño de 3-4 años ¿dónde juegan los niños? ¿dónde está mamá? ¿y qué es lo que hacen? van detrás de la mamá con el juguete y si vas al baño viene con el coche y se mete contigo en el baño entonces ahí yo creo que lo que tenemos que hacer como padres es entender la etapa evolutiva de nuestros hijos y lo que es natural y tu hijo ahora mismo su mejor juguete eres tú como madre entonces que tiene muchos juguetes pues quítale juguetes déjale los justos cuando haya recogido uno sacas otro si le quieres enseñar a que tiene que tener un espacio del salón te va a tocar durante mucho tiempo hasta que lo aprenda a llevárselo a ese sitio a decirle oye cariño ¿qué había que hacer con este juguete? venga mamá te acompaña y esto es así poco a poco lo que ocurre es que los padres muchas veces no tenemos paciencia y enseguida nos vienen estas creencias así que nos salen de ya tienes todo por ahí es que no puedes tener las cosas ordenadas es que te lo he dicho mil veces es que eso no ayuda todo lo que nos estás diciendo ahora me viene a la cabeza lo importante que es el lenguaje en la comunicación es vital yo creo que para mí marca la diferencia en el ya estás aquí otra vez con todo esto desordenado eres un desastre eso a decir oye cariño ¿no crees que tienes muchas cosas aquí en el suelo que a lo mejor no te están permitiendo jugar todo lo bien que pudieras? es totalmente diferente y el efecto es incluso diferente sí incluso comentarios yo por ejemplo yo hay veces que mi mesa ayer por ejemplo subí un vídeo de cómo es mi rinconcito de trabajo pero mi mesa no siempre está así a veces parece que ha pasado un huracán entonces incluso yo llego y les digo a los niños Jolín ¿cómo tengo la mesa? y ellos me dicen venga mamá ordenala venga mamá te ayudo a ordenarla les gusta sienten que pertenecen que contribuyen y están aprendiendo el orden de hecho mis hijos vienen a mi habitación y cogen un rotulador un fluorescente no sé qué y luego vienen y me lo vuelven a traer y lo dejan en su sitio vas a su mesa y es una locura y yo digo el orden lo tienen integrado ellos ya saben lo que es el orden entonces está claro que son niños y están funcionando de otra manera entonces para jugar lo ponen todo patas arriba luego les cuesta muchísimo recoger porque yo lo asimilo siempre como si yo me voy a ir de mudanza lo pongo todo patas arriba y luego digo por dónde empiezo no puedo pues eso les pasa un poco a ellos sacan todos los juguetes se hacen su mundo su mini mundo y luego cuando tienen que recoger normalmente es cuando ya llevan todo el día cansado se les junta el sueño el hambre y ahí toca la dosis de paciencia como padres y poner soluciones y estrategias pues qué voy a hacer para la próxima vez pues a lo mejor que tengan menos juguetes hacer una rueda de opciones nosotros por ejemplo durante un tiempo usamos mucho una rueda para recoger juguetes la crearon ellos una rueda con opciones tontas como digo yo porque una de las opciones una opción que había puesto mi hijo fue recoger con música entonces el mayor tenía un muñequito que hacía ruido entonces le ponía la música del muñequito y el otro recogía mientras sonaba la música y cuando la música dejaba de sonar se paraba y luego decía espera, espera seguían jugando y jugando recogía son estrategias son estrategias que hay que realmente es que también yo soy de la opinión y antes no lo era yo lo reconozco yo antes era muchísimo más obsesiva que ahora bueno obsesiva no me gusta la palabra obsesiva pero era mucho más inflexible con el tema del orden de lo que soy ahora te hablo hace no sé 10 años 8 años y desde hace pues varios años hasta ahora he aprendido a ser más flexible y he aprendido a escucharles he aprendido a que mi orden no es el mismo que el suyo y que no tiene por qué ser mejor el mío que el suyo sino bueno es diferente y día a día me lo voy repitiendo y voy aprendiendo yo día a día voy aprendiendo también de ellos y a escucharles y a observarles yo para mí es importantísimo el pararnos y observar para mí marca la diferencia se nos olvida se nos olvida que ellos porque muchas veces nos quejamos pero es que son parte de la casa o sea la casa también es de ellos y muchas veces y esto nos pasa a la adolescencia que decimos es que solo me falta cobrarle alquiler porque es que se cree que esto es una pensión claro pero si desde pequeño yo le he dicho que las cosas hay que hacerlas como yo quiero lo que sientes que la casa no es suya y que no tiene ninguna posibilidad de elección si yo le digo en la nevera se ponen los yogures abajo no se queda arriba y no se te ocurra coger un yogur y cuando acabes ¿dónde está el aprendizaje y dónde está el que las cosas se hacen a mi manera? entonces es mi casa y tú en mi casa haces las cosas como yo quiero que eso es una enseñanza de cuando éramos pequeñas pero ahora sabemos que no queremos eso para nuestros hijos queremos que sientan que la casa también es de ellos entonces vamos a hacerles partícipe entonces que entiendan que si rompen un sofá el sofá es de todos y nos fastidiamos todos no es que a mí me moleste que tú saltes que no me molesta a mí que es lo que yo le digo a mis hijos y a mí no me importa que saltes en el sofá si yo también quiero saltar pero es que el sofá lo usamos para ver una tele para sentarnos y ver una película y estamos estropeando el sofá ¿dónde podríamos saltar? que no estropeemos el sofá y damos opciones y buscamos alternativas ¿no? pero no es desde los niños al final con el tema del sofá que dices al final aprenden patrones de conducta y ya no solo lo hacen en tu casa sino que es que lo hacen allá donde vayan si ellos han aprendido que saltar en el sofá o saltar encima de la cama es lo normal lo normal es que lo repitan allá donde vayan en otra casa en un hotel entonces creo que por eso lo que hablábamos antes de marcar los límites y establecer unas normas pero no de manera autoritaria sino de manera didáctica de manera de que ellos también sean partícipes y que sepan el porno es que tienes un ejemplo muy claro cuando se juntan dos adultos y comparten piso o tres adultos en la época de estudiantes no es que se hacen las cosas como yo digo y como yo quiero ¿no? se reúnen se ponen unos turnos de limpieza unos turnos de orden se llenan un acuerdo esto es lo mismo lo que yo quiero es enseñarles a mis hijos a cómo relacionarse con los demás cómo relacionarse con las cosas que hay en casa y cómo cuidarlas y por ejemplo como dice aquí educar en tribu es que el orden es una necesidad adulta que ellos no entienden cuando son pequeños entonces muchas veces como has dicho tú tenemos que aprender a ser flexibles y a saber cuál es la enseñanza que realmente queremos hacer porque a veces se nos va de las manos se nos va de las manos y tiene que ver con yo creo y tengo la experiencia ya comprobada que cuando tú tu objetivo está en que tus hijos sean ordenados ese es tu objetivo la enseñanza que va detrás al final si tú tienes una buena base de enseñanza de el porqué qué beneficios tienes le explicas a tus hijos qué es lo que quieres conseguir y cómo lo vas a cómo lo quieres conseguir y ellos les haces partícipes al final el orden viene al final el orden viene con eso y con el ejemplo que tú le des de manera didáctica porque al final somos nosotros somos su espejo cuando son pequeños aprenden del ejemplo que le demos nosotros es imposible que un niño sea respetuoso con los demás sea ordenado y tenga unas ciertas bases de comportamiento si un padre o una madre no le ha dado ese ejemplo y no le ha educado en eso es imposible luego a lo mejor de adulto con el crecimiento personal o con la experiencia vital pues pueda reconducir esa situación y bueno pues modificar ciertos patrones de conducta pero yo creo que es que es importantísimo la manera de comunicar y de educar más que más que el orden porque el orden luego viene es consecuencia de eso por eso yo siempre incido en la base de una buena educación desde el respeto desde el cariño y ahora me lo dirás tú porque me lo pregunta mucha gente y me lo dice mucha gente claro es que habláis mucho de respeto mucho de cariño pero es que yo y mucho de o sea lo decís que tenemos que ser firmes y contundentes o sea firmeza y mucha gente dice es que yo eso no sé cómo hacerlo o sea realmente si me habláis de cariño y de y de bueno pues de charlazos y demás yo no sé cómo ser a la vez firme yo no lo creo que sea incompatible verdad o sea yo yo creo que una cosa no quita la otra se puede ser cariñoso y se puede ser firme a la vez claro es que hay una parte que falta en esa frase y es que es la que nosotros usamos que es la firmeza amable claro que van de la mano entonces hay una opción que es ser amable que es cuando dices bueno pues si no quieres no recojas cariño pues si no vas a pues ya te lo hago yo el bocadillo no hace falta que tú lo hagas y hay otra parte que es la firme esto lo recoges ahora mismo porque lo digo yo tú no te pones el desayuno pues no desayunas y hay otra cosa que está en medio que es la firmeza amable es entiendo que estás cansado y hay que hacerse el desayuno necesitas que yo te ayude hoy ¿qué puedes hacer tú? puedes ir tú cogiendo el pan puedes ir tú cogiendo y en el tema del recoger pues igual ¿por dónde prefieres empezar? ¿prefieres empezar por los juguetes pequeños o te dice tu hijo mira mamá ahora mismo no puedo porque estoy muy cansado tengo mucho sueño ¿cuándo lo vas a hacer? pues lo voy a hacer mañana en cuanto me levante ¿vale? pues en cuanto te levantes lo haces entonces esa es la firmeza amable es dar opciones limitadas o sea la opción que es es recogerla pero quieres recoger ahora o quieres recoger dentro de 10 minutos por ejemplo o quieres recoger los coches o quieres recoger los muñecos dar opciones y ir viendo todo el tiempo qué soluciones necesito incorporar porque a lo mejor y muchas veces nos pasa que para eso estáis las que sabes de orden que no tenemos un sitio donde poner las cosas y al final cuando llegáis a una casa y veis claro es que el niño cómo va a guardar ahí si estás mezclándole los coches con los aviones y él no los quiere mezclar entonces para eso prefiero dejarlos tirados en el suelo pero nosotras desde nuestro prisma de adultos no lo entendemos o como me pasaba el otro día hablando también con otra organizadora que decía es que tiene las comidas las tiene por un lado los juguetes de comida y los animales por otro y claro había un niño que había usado un coche donde la comida porque estaba haciendo que el coche era un filete de ternera pues es que claro es que estamos hablando que son niños no son adultos entonces ahí está nuestra flexibilidad y nuestra manera de explicárselo y de entender entonces la clave firmeza amable y eso es lo difícil y lo difícil también es porque yo siempre me pongo como ejemplo el dedicarles tiempo de calidad para mí es súper importante no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no Diana el pararnos siempre vamos súper deprisa no tenemos tiempo mucha gente hay personas que me dicen claro es que yo no tengo tiempo para pararme y explicarle a mi hijo es que eso es vital porque es que si no tu hijo no va a entender por qué tiene que hacer eso o por qué quieres tú que tu hijo aprenda lo que nos suele pasar siempre y esto te pasa a ti es que decimos pero si me ha visto mil veces hacer la cama pero si me ha visto a mí mil veces cómo pongo la mesa claro pero no la has enseñado pues a lo mejor te ha visto te ha visto pero no la has enseñado y no ha tenido su tiempo de rodaje su tiempo de práctica o sea incorporar un hábito que lleva tiempo entonces esto no lo hacemos porque cuando son pequeños no lo vemos necesario porque les vemos pequeños entonces lo hacemos nosotras porque lo hacemos mejor lo hacemos más rápido a ellos no les interesa mil cosas y llega un momento en que decimos ahora ya sí ellos llevan mucha trayectoria y pasamos de la noche a la mañana a querer que lo hagan claro y la exigencia es como yo lo hago que además eso es una cosa que nos sale automático pero que te crees que si tú es clava que yo estoy aquí para tal porque yo recojo lo mío tú lo mío no lo recoges y no nos damos cuenta que nos estamos metiendo en una guerra y en una batalla que vamos a perder porque no nos lleva a ningún sitio porque lo que tú quieres es que aprenda la importancia del orden y del respeto a la casa y a todos los que vivimos en ella y cada vez que te vas hacia el otro lado lo que estás haciendo es faltándole el respeto diciéndole que tiene que hacer las cosas como tú quieres y ahí es cuando perdemos un poquito los papeles claro y sobre todo también yo creo que es importante hacerles partícipes a ellos porque les das la importancia que quizá ellos en algún determinado momento reclaman si lo haces todo tú y lo haces como tú quieres y en el momento que tú quieres y de la manera que tú quieres sin hacerles a ellos partícipes dices bueno ellos pueden besar y yo que pinto aquí pues ya que lo haces tú como tú quieres como en el momento en el que tú quieres pues hazlo tú en cambio un ejemplo lo tienes en que los niños desde que son pequeños siempre quieren colaborar y contribuir siempre o sea es que a ellos les encanta y de hecho tú vas a hacer algo en la cocina y te dicen yo te ayudo y lo que decimos muchas veces es uff que voy más rápido si él no entonces hay días que decimos vamos a hacer el día de la pizza entonces venga vosotros hacéis vuestra pizza y empieza a poner las cosas y empezamos no no así no 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 que lo tiras al suelo no no espera que yo limpio y yo santa paciencia la de los niños yo la primera porque al final ellos dicen bueno como es más importante para mí hacer la pizza que mi madre me diga lo que me está diciendo lo voy a aguantar y nos aguantan y aguantan lo que les decimos pero nosotras sin darnos cuenta nosotras o nosotros lo que estamos haciendo es queriendo que las cosas se hagan a nuestra manera entonces al final como para hacer la cena más rápido que la haga yo pues no le pido que venga todos los días y al final el niño lo que hace es que aprende eso y cuando llega un momento en que le dices hay que hacer la cena chicos vení a la cocina mientras estoy haciendo la cena no viene nadie suena el sonido ese del silencio sin embargo con tres años es cuando más quieren contribuir y te dicen yo cojo la sartén y tú no 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 la sartén no que te quemas no no la olla no que pesa mucho y al final sin darnos cuenta son todos esos mensajes que vamos mandando mira yo ayer tú no puedes tú no sabes una cosa que me pasó ayer con mi hija la pequeña tiene diez años y ayer bueno yo los jueves no ayer antes de ayer yo los jueves por la mañana hago la compra todos los jueves tengo bloqueada mi mañana porque me voy a bueno mi mañana media mañana para ir a hacer la compra te puedes imaginar la compra para cinco en casa bueno si no te lo imaginas lo sabes porque tú tienes tres algo leído algo has leído al respecto ¿no? y entonces mi hija el miércoles por la noche yo voy a la compra siempre con lista siempre no voy de pasillo en pasillo por dos motivos porque si vas de pasillo en pasillo pierdes mucho tiempo y dos compras más de cosas que no necesitas entonces yo siempre voy con la lista y entonces me dice mi hija ayer que yo o sea el miércoles que yo estaba agotada porque llevé un día toledano tenía que hacer la lista de la compra y me dice mamá te veo cansada ¿quieres que te ayude a hacer la lista? yo sabía en mi cabeza que con su ayuda iba a tardar el doble porque mi hija es súper parsimoniosa es la que encanta hablar o sea es como muy teatrera y participar y me comenta yo sabía que iba a tardar el triple pero pensé le hace ilusión participar en esto y ayudarme la voy a dejar o sea por supuesto no dudé ni un segundo pero yo era consciente que iba a tardar un montón pero digo mira este es su momento es mi momento con ella bueno pues hicimos la compra la lista de la compra tardamos más obviamente tardamos más pero yo de verle la cara de satisfacción de mamá cuando ya terminamos mamá no se te va a olvidar nada en la compra tienes una lista perfecta digo claro digo si es que he tenido la mejor ayudante mundial bueno estaba agotada Diana porque era tarde era no sé bueno tarde para mí son las nueve y media de la noche no te vas a pensar que son las once como las tuyas pero yo estaba agotada pero dije tengo que hacerlo porque tengo que o sea no puedo decir oye es que te he perdido o Isa Laura soy yo o es ella ahora Laura que te he perdido te has quedado te has quedado congelada ¿qué ha pasado? ¿te he quedado congelada yo? sí te has quedado un poquito congelada pero ya has vuelto se te ve un poquito borrosa pero estás te veo borrosa a mí yo sí te veo borrosa ¿te la veis borrosa o no? ¿cómo nos veis? decirnos comentamos por aquí es que yo te veo bien a ti todo el rato menos cuando ahora que te me has quedado congelada o sea que soy yo nada nos hemos quedado las dos congeladas tú para mí y yo para ti no no dice por aquí Pati que soy yo se nos oye bueno vale voy a estar así me he quedado con se me habían vale se os oye hoy me tenéis muy vista bueno lo que te estaba diciendo es que yo era consciente que iba a tardar el doble pero luego de ver la cara de satisfacción de mi hija y el comentario que me hizo digo jolinda ahora has hecho bien o sea enhorabuena por haber hecho este esfuerzo pero merece la pena de verdad que la recompensa es infinitamente mejor así yo le hubiera dicho no cariño déjame que lo hago yo que voy más rápido lo que hubiera sentido ella luego me para pensar digo pobre niña encima que me viene a ayudar que viene ella tan linda a decirme yo te ayudo pues chica es que es tiempo es dedicarle tiempo y yo cada día que hago ese ejercicio con mis hijos cada día estoy más feliz de dedicarles ese tiempo porque luego en fin y acabo lo pienses que son 10 minutos en 24 horas claro a ver yo a mí se me ocurren dos cosas por un lado la satisfacción que tú dices de tu hija pero la satisfacción tuya que muchas veces se nos olvida de lo que nos aporta a nosotros que es sentirnos bien como madres por otro lado si no te hubiera ayudado tu hija cansada habrías estar igual sí por supuesto o sea quiero decir estarás cansada igual mientras que la recompensa que yo de esto hablo mucho tengo un vídeo también que habla de recargar la jarra nuestra jarra se va descargando cada vez que hacemos la lista de la compra llevamos a los niños al colegio pero luego hay cosas que nos la van recargando como por ejemplo que tu hija te diga ves mamá no se te va a olvidar el ratito con ella entonces se va bajando pero se va llenando a la vez entonces cansada y vas a estar igual pero el estar con tu hija te permite que vuelvas a recargar la jarra y luego está la tercera opción es que le hubieras dicho cariño hoy mamá está muy cansada y la verdad es que quería hacerlo sola o no la voy a hacer ahora y me voy a levantar mañana temprano para hacerla es otra opción por ejemplo o sea quiero decir que hay muchas cosas que podemos elegir lo importante es que luego nos sintamos bien con lo que hemos elegido y que seamos honestos con los niños y les digamos cariño pues ahora mamá no tiene tiempo y no nos sintamos mal que también los niños entiendan que no el mundo gira en torno a ellos eso es desarrollar la empatía desarrollar la empatía bueno pues mamá ahora está cansada y no puede pues en qué te puedo ayudar pero fíjate tu hija si tiene desarrollado la empatía que dijo voy a ayudar a mi madre para que haga la lista más rápido que tú en el fondo piensas me va a entretener como me pasa a mí voy a hacer una tortilla y dice el pequeño yo te ayudo y digo Dios vamos a comer tortilla con cáscara de huevo pero es que tiene que aprender a hacerlo claro es que si no es la única manera hay que enseñarles de esa manera con la práctica porque si no de verte a ti se pueden quedar con algo pero hasta que ellos no lo experimentan en su propio ser no van a aprender eso está claro está clarísimo claro es que además fíjate la de veces que decimos los padres es que yo quiero que mi hijo sea respetuoso quiero que mi hijo sea cariñoso quiero que mi hijo sea atento vale cuánto tiempo dedicas a enseñar eso efectivamente cuánto tiempo le has dedicado a enseñarle eso es que no nos damos cuenta no nos damos cuenta y es tan importante es tan importante es que a mí me pasa muchas veces con clientas que me dicen no es que claro le digo que es que esto tiene que ir ahí tiene que ir ahí o sea para en cuanto al orden que es que su las pelotas tienen que ir en este cesto pero tú le has dedicado tiempo a enseñarle ya no solo llevar la pelota a ese cesto o abrir el cesto el para qué y el por qué o sea explícale qué beneficios tiene por qué quieres que eso vaya allí o incluso pregúntale a él dónde cree que pueden ir mejor las pelotas dónde le es mejor a él cuando ya los niños tienen una determinada edad son capaces ya de contestarte a eso oye Laura y aprovechando que te tengo ahí porque no sé si te han dejado preguntas en la cajita de preguntas si me han dejado creo porque yo estoy pensando en fíjate más vale me han dejado dos una chica que es Victoria de la Osa dice hola cómo puedes enseñárselo a modo de juego y luego otra persona dice un familiar me dijo que porque ordenaba los juguetes como en una estantería de tienda de juguetes no entiendo muy bien que por qué ordenaba los juguetes como una estantería de tienda de juguetes claro sí que a veces creemos que es un escaparate y para ellos no son un escaparate que es un poquito lo que hablábamos claro uno tiene su propio concepto de orden claro yo siempre recomiendo que se ordenen los juguetes de la manera más práctica posible para los niños por dos motivos uno porque para ellos es mucho más fácil les facilitas la labor del juego y dos porque luego les facilitas la manera de recogerlos si eliges tú la manera de ordenar sus juguetes no les estás implicando a ellos ni estás haciéndoles partícipe por lo tanto no les vas a implicar en recoger porque ellos no van a estar de acuerdo o no están del todo de acuerdo donde tú se lo has donde tú no lo terminas de entender entonces yo siempre recomiendo hacerlo así de la manera más práctica los juguetes que más se utiliza a su altura los juguetes que sean más pequeñitos o con piezas pues meterlos en cajitas etiquetadas para que si ellos no saben leer con símbolos y si saben leer ya pues con con letras pero siempre a su altura lo que menos utilicen más arriba pero que siempre tengan algo seguro donde ellos se puedan subir si la altura no es muy alta sino que es un poquito pues un par de palmos que ellos lo puedan coger y lo puedan devolver a su sitio y luego había otra persona que decían cómo le enseñamos a hacerlo como un juego yo creo que eso también yo creo que eso lo puedes contestar incluso tú Diana desde el punto de vista de la disciplina positiva hay miles de herramientas que tienes además de hecho tienes herramientas ya para ello y pero no es difícil no es difícil y es un poco divertido para todos además es que el juego lo que tenemos que entender es que el juego es sirve para todo y muchas veces los papás nos lo cuentan y nos dicen además nos lo dicen los neuropsicólogos que saben mucho de cerebro de funcionamiento cerebral y nos dicen los niños aprenden jugando y decimos ay es verdad es verdad pero luego las frases que mandamos y estos los que estáis haciendo penere lo sabréis llegamos y decimos al niño venga ya se acaba de jugar recoge entonces ¿qué pasa? que para jugar hay un horario entonces se nos olvida que si la manera que ellos tienen de entender el mundo es como un juego a mí por ejemplo me gusta mucho la película la vida es bella me encanta ya te lo dije me encanta pues fíjate esa película lo que le hace es un juego el padre le hace un juego o sea y uno puede decir ya pero es que la vida no puedes estar continuamente jugando los niños acaban diferenciándolo y acaban sabiendo lo que es un juego y lo que no pero también lo que acaban entendiendo es que podemos ser flexibles que podemos decir las cosas con cariño que las cosas pueden hacerse divertidas porque al final las frases que estamos mandando continuamente son ¿y qué te crees? que a mí me gusta trabajar si yo pudiera no iría entonces ¿qué le estás diciendo tú a tu hijo del trabajo de ser una persona responsable que es un fastidio entonces lo que le estás diciendo es como yo me fastidio tú también claro y ese no es el mensaje que yo quiero transmitir el mensaje que yo quiero transmitir es el del esfuerzo la dedicación la constancia de que si algo lo haces de una determinada manera luego te la vas a encontrar de esa determinada manera y eso es un poco ¿cómo lo hacemos con la disciplina positiva y con el razonamiento ¿no? la lógica pues teniendo unas rutinas teniendo como dices tú un orden pues lo más práctico posible pues los juguetes grandes atrás y los pequeñitos delante porque si vas a coger uno así no tirar los demás y eso se va aprendiendo es ensayo y error entonces yo por ejemplo sí que es verdad que a mí me encantaría tener una casa de escaparate y yo que mis hijos su mundo son los legos a mí me encantaría tener vitrinas no lo tengo pero esa sería mi ilusión incluso tener un museo de legos si pudiera pero con lo que tengo tengo que hacer lo que puedo y luego están mis hijos que deciden mucho también entonces cuando yo llego y veo que han mezclado yo que sé Harry Potter con los Avengers yo digo esto no puede ser y ellos dicen claro que sí es que hemos convertido el mundo de Harry Potter en el cuartel de Iron Man claro es que es un juguete el orden tiene que ser ante todo práctico hay o sea el orden tiene que ser práctico y tiene que servirte para mejorar tu vida no para ponerte más inconvenientes entonces eso es y para eso usamos las rutinas claro para eso usamos rutinas usamos ruedas de opciones todo eso por ejemplo te lo da la disciplina positiva ¿no? y otra cosa importante también es hacerlo sin amenazas o sea si no recoges no vamos a ver esta peli o no vamos a ir al parque no es que al final es que al final lo que ellas entienden el orden como un rollo y como una amenaza como oye si no recojo es que yo no voy a poder ir a jugar al parque es que esto es claro es que para eso tenemos que desaprender primero claro y nosotros entre comillas hemos aprendido a obedecer por lo cual no tenemos herramientas ni estrategias para convencer claro ni para negociar las que hemos aprendido son las de la obediencia entonces si yo en mi época era se hace porque lo que hay que hacer pues ahora no sé no sé enseñarlo de otra manera entonces lo primero que me sale es hasta que no te comas el bocadillo no sales si no recoges los muñecos no ves la película y el problema el problema es que funciona claro que funciona porque hay muchas padres que dicen pues yo se lo digo y no veas si recoge claro pero que estás provocando en tu hijo porque solo consigues resentimiento rebeldía retraimiento ganas de revancha porque eso genera mucha frustración tú piénsalo en ti si yo te digo no perdona pero no te vas a poner a hacer el directo hasta que no te hayas dejado la comida preparada y además hayas mandado un email pues qué horror voy a hacer la comida con más pocas ganas que no te puedes ni imaginar es lo que pasa con los niños es que tenemos que extrapolar nuestros propios ejemplos a nuestros propios hijos igual que a ti no te gusta Diana si tu marido te hablara con faltas de respeto o con falta de cariño pues tampoco a nuestros hijos les gusta eso es que son seres humanos iguales que nosotros más chiquititos en tamaño pero bueno los míos ya no tanto porque los míos ya me sacan una cabeza mis dos mayores me sacan una cabeza pero es verdad que es que son seres humanos como nosotros y muy probablemente les guste igual o más que les hables con cariño que les hables con respeto que les dediques el tiempo el mismo tiempo que por ejemplo yo me dedico a mí a mi autocuidado y a mi espacio personal pues a ellos o sea no puede ser que vayamos como pocas en cabeza con ellos y aprovechando que tú tienes ya dos hijos mayores que además creo que preguntaban por aquí ¿qué hacemos con los adolescentes y el orden? pues mira yo tengo una estrategia que me ha ido muy bien y además la he implementado hace bien poco hace como un año más o menos yo les he dejado a ellos llegamos a un acuerdo yo les he dejado a ellos decorar su habitación como ellos han querido ¿vale? han puesto pues pues mira por ejemplo yo ahora mismo tengo mi estudio porque no tengo otro sitio ahora mismo hasta que me mude que me mudo en dos meses así que mudanza al canto tengo ahora mismo mi oficina en la habitación de mi hijo y al lado él tiene su su escritorio ¿vale? yo tengo el mío pues ahora estoy mirando alrededor pues mi hijo por ejemplo tiene un dibujo que le hizo la novia muy chulo que además es muy bonito lo tiene colgado en la pared tiene un skate que le ha quitado las ruedas y lo pintó su hermana que le encanta se lo pintó su hermana y lo tiene puesto así en la pared tiene la bandera de España mirar os la voy a enseñar a ver ahí arriba su bandera de España tiene ahí bueno es su habitación y yo llegué al bueno pues al firmé un contrato con él ¿vale? un acuerdo con él ¿vale? yo te dejo a ti decorar la habitación como tú quieras porque es lógico y normal puesto que tú ya tienes tu gusto hecho y tu personalidad y a cambio pues yo te digo o bueno yo te digo yo te sugiero cómo puedes ordenar o puedes colocar las cosas para que desde mi experiencia profesional te sea más práctico y más que no haya tanto ruido visual en tu habitación y puedas sacarle más provecho a tu habitación yo te doy unos tips y mis hijos tienen el hábito del orden orden y respeto por eso para mí es tan importante que vayan de la mano ya lo tienen y saben que es una norma que está en casa que es respetar a los demás es un espacio común toda la casa es de todos convivimos todos aunque su habitación sea suya pero es un espacio más de la casa por lo tanto hay que mantenerlo bajo un mínimo mínimo yo no digo una barbaridad mi casa no es de revista yo soy organizadora profesional pero no es de revista porque quiero una casa donde podamos habitarla donde nos sintamos a gusto donde si hay algo desordenado en un momento dado no pasa nada luego vuelve a su ser pero es una casa donde puedo vivir perfectamente cómoda y la hemos hecho nuestra y la norma es esa o sea es decir la cuerda que llegué yo con mis hijos es tú la decoras y pones en tu habitación todo lo que tú quieras él tiene un puño de estos de entrenamiento de boxeo bueno tiene sus cosas y mis hijas igual pero a cambio yo te doy los tips y tú intentas que a diario pues vayas manteniendo esas tips ¿y qué habrías hecho si no lo hubiera cumplido? Laura pues mira tengo la otra versión es que tengo para todo tengo la otra versión tengo otra hija que tiene 14 años y que no es tan organizada o tan ordenada como el de 16 que es más organizado fíjate que curioso que es chico y el otro es chica para que nos demos cuenta de los prejuicios y todo lo que ponemos pues la otra con la otra es mucho diálogo mucho hacerle ver la diferencia entre los antes y el después ella es muy visual le encanta dibujar y le encanta todo el mundo del arte y todo eso y es muy visual entonces yo identifique que para ella es muy visual el antes y el después entonces bueno pues yo le puse el antes de su habitación y de su armario su escritorio y tal y le puse el después se lo organizé le dije oye Paula a ti te importaría cariño que yo te organizara toda habitación tú dime qué es lo que quieres tener en cada cosa cómo lo quieres tener y qué es lo que más utilizas qué es lo que quieres tener más a mano en fin me dio una serie de tips y yo se lo coloqué más o menos le hice fotos se las mandé primero por whatsapp y luego vino a casa y lo vio para ella es como el impacto y dijo wow digo qué te parece digo te parece mejor así o tú prefieres cómo la tenías antes me dice no no así me mola más digo es que es realmente es mucho más práctico para ti porque encuentras todo digo abre el cajón cariño dime dónde está la grapadora o dónde están las grapas para recargar o dónde están los clips y claro enseguida lo encontraba digo antes cuánto tiempo te tirabas para encontrarlo me dice ya más sí lo que pasa es que para mí lo difícil es mantenerlo justo era lo que te iba a decir claro digo no te preocupes digo si quieres semanalmente a ver pues haz un chequeo yo te hago un chequeo y te voy dando una serie de tips para que tú poquito a poco y día a día pues yo le digo vamos a ver paulio no es más fácil para ti en vez de dejar esta pila de libros aquí pues volverlos a su lugar que te tardas digo vamos a cronometrar cuánto tiempo tardas en colocar este libro o estos tres libros en la estantería digo si tú no los colocas en la estantería probablemente se queden ahí y encima de ahí coloques más cosas y luego cuando vayas a buscar el libro no lo encuentres o tardes mucho más tiempo que tenerlo ahí a mano o sea son yo lo que trato con mis hijos es ser como muy de ejemplos muy de hacerles ver a ellos la diferencia entre una cosa y otra pero sobre todo es escucharles por ejemplo lo de la ropa en el suelo yo es una guerra que tengo no una guerra es una batalla porque la guerra es mucho más voluminosa pero es una batalla que tengo con ella y he aprendido a pasar esa batalla o sea es decir a que no sea una batalla yo le pregunté para ti que sería más cómodo para no tener tu ropa en el suelo y me dijo que me pongas un pongo todo bonito en mi habitación guardado en algún sitio o en un rinconcito y yo ahí pongo mi ropa pues como me han tenido cerrado IKEA hasta hace nada no he podido comprárselo pero esa es una idea que oye me dio ella una necesidad suya yo voy a ir a IKEA le voy a comprar supongo todo fin del problema resuelto fin del problema es escucharles o sea yo para mí mi diferencia entre hace ocho años o cinco años ahora es escucharles sus necesidades todo lo que me dices además es que lo veo lógico o sea lo veo así de cajón y me parece lo suyo es decir es su habitación tiene derecho a elegir cómo la quiere decorar que para eso es su habitación los valores que estamos inculcando como familia son los que también tienen que prevalecer porque imagínate que tu hijo quiere decorar la habitación con un hacha lleno de sangre pues ahí a lo mejor le dirás pues mira esto no va acorde con los valores de esta familia pero dentro de algo que hayáis hablado por supuesto como dices tú tú tienes tu bandera tienes tu skate en la pared fenomenal y luego fíjate me ha encantado porque dices que le das unos tips y luego haces como un mantenimiento que eso es lo que nos falla a los padres y yo lo digo muchas veces es que ponemos una tabla de rutinas y luego pensamos que eso va a funcionar solo pero es que nos pasa también a los adultos yo cuando viene alguien a limpiar a casa por ejemplo te lo deja todo colocado y vas viendo como a medida que pasan los días te vas desinflando y empiezas a dejar la revista en no sé dónde el libro no sé cuántos y cuando vienes otra vez a limpiar otra vez y es como pues los niños les pasa lo mismo y encima cuando llegan a la adolescencia ocurre que lo que para mí es lógico porque yo le digo a mi hijo pero tú no prefieres cuando terminas este libro colocarlo en la estantería en vez de acumular 25 me dicen no ya está es que qué hago claro pues ya está pues no puedes hacer más yo en mi cabeza aprendí una frase que era si lo toco lo coloco y me funciona cada vez que tengo algo digo qué hago lo dejo aquí digo no ya lo he tocado lo tengo que colocar y voy y lo coloco y me da tranquilidad porque voy viendo que todo va a su orden tienes la opción de preguntarle a tu hijo y a ti te importaría que yo te lo colocara eso es y si tú has asumido que tú se lo vas a colocar luego no te quemes claro claro ahí la has dado eso también es importante ahí la has dado si tú quieres y entiendes que ese libro es mejor en otro sitio bueno o que quieres colocárselo porque a pesar de explicarle que si tiene mil cosas en la mesa tú no vas a poder limpiarle la mesa eso es eso es un truco estupendo si tienes muchas cosas encima de la mesa no te voy a poder limpiar yo no te voy a limpiar y vas a comer polvo vas a comer polvo hijo de mi vida entonces si tú lo quieres ahí come polvo no pasa nada o sea si tú vives a gusto con eso perfecto te aseguro te aseguro que el libro volverá a su sitio y lo colocará él porque cuando se ve a la mesa que va cogiendo cierto espesor y que no está cómodo porque a mí me ha pasado con mis hijas que ya dicen mi hija ha cogido el cristasol y le ha dado a la mesa a ella con un papelito para limpiar su mesa que yo cuando la vi dije ah compañera que estás entrando ya por el aro entonces cuando dices tú bueno y a ti te importaría que yo te lo coloque luego no te frustres cada vez que tengas que colocarle el libro no te desesperes y le digas es que claro es que te coloco yo todos los días el libro bueno mamá es que tú me preguntaste si a mí no me importaba entonces ahí es que has dado la clave es que has dado la clave yo y yo por ejemplo a mí me encanta yo siempre digo que soy decoradora de interior y frustrada porque de hecho estuve a punto de elegir eso o psicología y yo como no tengo una casa grande lo que hago es que me invento cambiar los espacios continuamente entonces yo ahora claro no viene nadie a casa pero cada vez que venían mis primas mis tías mis hermanos siempre decían has vuelto a mover la cama has vuelto a mover no sé qué me paso el día moviendo muebles porque me encanta y mis hijos eso lo han aprendido de mí y qué pasa que cada vez que vienen a casa y ven que he movido un mueble siempre dicen hola me gusta como mola me encanta entonces lo mismo hago con sus habitaciones entonces llego y le digo te he movido te lo dejo así te lo dejo como antes o te gusta así no 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 me encanta me encanta yo creo que así va a estar más fácil para que lo puedas ah sí 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 fenomenal y eso como tú has dicho yo lo que hago es un mantenimiento si saben que le he puesto una estantería para los libros cada cierto tiempo yo entro a la habitación y digo y el libro y no tengo que decir nada más va y lo coloca y él ya va viendo cómo le queda su habitación y ya lo sabe porque de hecho ha venido algún amigo a casa y le he visto cómo se pone a ordenar y sabe dónde va cada cosa porque le ha gustado tenerlo así y él lo quiere mantener claro que le cuesta claro que le cuesta o sea yo por ejemplo llegan fines de semana y empiezo a ver que sale una bolsa de patatas un se ha tomado una manzanilla y está el vaso con la manzanilla ahí y por ejemplo lo que has dicho tú de limpiar yo limpia en ellos su habitación entonces hay veces que sí que les digo si no hay legos en el suelo puedo poner el robot y que pase la aspiradora pero si no y me dicen no, no, no ya los quitamos y los quitan entonces esto es un poco que entiendan que si no quieren hacerlo ellos o o en su parte la colocan pero esto que has dicho del polvo yo recuerdo una vez teníamos unas castañas en una caja y empezaron a hacer moho y dije voy a dejarlas a ver todo el moho que pueden hacer entonces un día llegué y le dije a mi hijo ¿sabes lo que pasa cuando hay polvo? y dije pues que el polvo donde tú no lo ves al final acaba haciendo moho vienen bichitos vienen no sé qué le dije mira abre la caja claro cuando lo vio me dijo esas son las castañas que dejé digo sí esas son las castañas que dejaste en una caja es que son muy visuales los niños son muy de impacto visual claro y luego es verdad que cada niño es un mundo pero por ejemplo has leído el libro de los lenguajes del amor en los jóvenes no hay uno que este está en la pareja el lenguaje del amor los cinco lenguajes del amor y luego están los cinco lenguajes del amor en los jóvenes de Gary Chapman y te viene un poco a decir que cada niño tiene una manera de entender que pertenece y que recibe el amor entonces tú que tienes tres hijos sabrás que a lo mejor tienes una hija que para ella es muy importante que le hagas cosas sería como el lenguaje del amor de actos de servicio y hay otros que a lo mejor su lenguaje del amor pues es el contacto físico entonces tienes un hijo que es más pegado que siempre que está al lado tuyo te busca para que le des un abrazo pues conocer todo ese tipo de cosas nos ayuda a relacionarnos con nuestros hijos y a entender cómo ven ellos el orden su habitación qué es para ellos importante entonces hay niños que para ellos el orden es súper importante entonces que estén bien las cosas hechas y hay para otros que a lo mejor es más importante el tiempo de calidad que decías tú antes que es otro de los lenguajes mira Flor dice que se tiene que desconectar perdona chao Flor muchas gracias y nosotras yo creo que nos hemos pasado también nosotras nos hemos pasado tres pueblos y nos tiraríamos aquí ya te he dicho yo hasta las dos de la tarde como poco lo guardas lo guardas sí 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 espero que se haya visto bien o sea que quiero decir que que tenemos que entender lo que has dicho tú antes que son personas más bajitas pero que son personas y que hay que buscar un punto de unión y buscar esa firmeza amable de encuentro efectivamente ay Diana como me ha encantado esta charla de verdad bueno yo tenía unas expectativas altísimas y se han superado pero con creces me ha encantado está súper a gusto ha fluido todo un día tenemos que hacerlo un día tenemos que hacerlo en mi cuenta y seguir hablando de esto del orden de tips para la casa que me parece que además a las mamás nos va a hacer la vida más fácil yo encantadísima ya lo sabes tú que yo estoy encantada de visitar de ir a tu casa y en tu cuenta hacer un directo y todos los que tú quieras porque yo ya sabes que te admiro muchísimo y además es que estoy súper a gusto digo sí 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 ¿por qué no? oye sí yo admiro mira admiro a mis hijos me admiro a mí misma admiro a mi marido ah vale eso sí eso sí yo a todo el mundo con el que yo conecto y hay esa conexión química o esa no sé si es químico o es algo y con la que yo puedo aprender y me transmiten felicidad y todo emociones positivas sí 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 claro las admiro y vamos súper admiro yo deseando poder compartir más pero para aprender de ti porque además madre emprendedora de tres hijos adolescentes vamos yo además que soy muy preguntona que empiezo a sacar a sacar ahí que a mí me encanta y me encanta pues eso aprender aprender de para eso hice los cafés ¿no? para un poco juntarnos hablarnos contarnos cosas porque todo suma o sea sí la verdad y hay tanta gente bonita por el mundo que al final es verdad es verdad es verdad la pena perderse muchas gracias por todos los comentarios que estamos recibiendo aquí de me encanta la directo muchas gracias a las dos muchísimas gracias a todos los que habéis estado allí todas y todos los que habéis estado ahí viéndonos al otro lado y la gente que lo vea luego después que lo colgaré en mi perfil para que lo podáis ver ay mira hay dos preguntas espera que me voy a dejar aquí ay a ver mi hija en vez de recogerlo lo esconde la ropa juguete debajo del colchón en mochilas qué gracia es otra estrategia pero fíjate que eso eso se ha hecho toda la vida que eso es lo que ve la suegra lo que ve la suegra lo que ve la suegra bueno eso eso es síntoma de inteligencia para mí eso es síntoma de inteligencia total sí sí se ha quitado un problema se ha quitado un problema encima súper rápido súper fácil lo que pasa es que claro a la larga hombre eso no va no llega a buen puerto lógicamente pero claro fíjate yo lo que le diría a mi hija es le daría la enhorabuena por tener esa estrategia y le diría que esa es una habilidad que de mayor quizá le pueda servir pero quizá le traiga problemas entonces cómo lo puede pulir entonces ponerle ejemplos imagínate que el día de mañana pues yo que sé lo que sea hay algo que no te gusta que haces esconderlo entonces poniéndole muchos ejemplos entonces bueno para pasar el paso y si es además como has dicho tú vamos a hacer un pongo todo y a partir de ahora no lo tienes que esconder vamos a crear un espacio donde puede ir todo ahí a cajón y cuando ya quieras ya lo ordenarás ya sabes cuando no encuentras las tijeras ya están en pongo todo si no están en su sitio están en pongo todo pero está a fin de problemas es que sí sí hay que ser imaginativa tenemos que tener una imaginación desbordante también para ser mamás y educar sí sí mamás y papás porque claro estamos aquí al 50% en todo así que bueno que me alegro muchísimo de haber estado aquí contigo compartiendo este rato y que sean muchos más y espero bueno que hayamos podido ayudar y dar un poco de luz a toda la gente que nos ha estado viendo y bueno pues nada pues hasta muy prontito nos vemos prontito 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 muchísimas gracias Laura seguimos hablando venga tibia muchas gracias a todos gracias tibia